Hola que tal mis amigos de RH Nacional, como estan este excelente dia? Hola hola, espero que se encuentren muy bien mis queridos amigos de RH Digital Internacional y nos acompañe en esta nueva aventura ya que nos hemos trasladado a donde? Hasta la pita bajo lemba mis amigos que este dia es el festival del cangrejo asi que ahorita acompáñenos a este momento de video porque mire el tráfico Kevin esta bastante intenso asi es esta bastante osea que es un festival muy llamativo y ahorita ya vemos al fondo que estan ahorita los caballitos asi que con cuidadito porque escuchamos ahi el parlante que hacían que tuvieran cuidado porque una patada de un caballo lo va a dejar a dormir gente no hombre lo va a mandar hasta la luna a ver estrellas y jupiter pa asi que mis amigos vamos a tener la debida precaución pero sobre todo verdad enfocando lo que son los caballitos y el momento del evento que van a realizar verdad ah vamos a ver si es un baile o es una carrera aunque yo diria que es mas como una carrera es una presentacion Kevin ah una presentacion bueno vamos a ver con que nos van a deleitar y vemos que son caballos grandes Candillo de estos yo no habia visto ni en mi casa ni en tu casa asi que mira gracias gracias asi que mira vamos a mostrarle estos hermosos animalitos y como dieron con cierta distancia porque si mire estan bien alimentados y vaya a ser el diablo que no peguen una patadota mire bien peinados mire y mira hasta la muchacha diabo el caballo mira Kevin que bonito que bonito hasta le hizo unas trenzas mira si bien coqueta bien coqueta hasta con un moño mire y son bastantes mis amigos mire son bastantes caballos la verdad super hermosos mire y son de sangre pura por lo visto porque estan bien alimentados este esta bien hermoso ve este blanco y negro este vas a caer para tu cumpleaños si mira ponen apuntes mis amigos bueno vamos a pasar por aqui ahora porque lo vamos atrás por aqui atrás porque mejor prevenir que lamentar gente porque va a hacer que nos den ahi una patadita y pues nos van a componer los dientes de una por aqui atrás mire pero aqui igual hay que poner bien las patas porque si no ay son bastantes espera el sombrero ya me lo traje nomas el caballo me el caballo me falta el caballo nos hace falta si espere vamos por este lado mis amigos porque por aqui verdad mire Kevin es una barbaridad inmensa de caballo la verdad y si cuidado cuidado tranquila me va a caer mire y estan los sombreros mis amigos mire un monton de gente que ha venido a disfrutar espereme que ahorita vamos por aqui atrás porque nos da nos hay que arrapajar ahí enfrente a la par si porque se mira que nos van a dar un impulso por alla arriba mira es que es una chula de caballo que bonito mira ay me asusto hola mire que hermoso caballo se viene así que recordale que somos RH digital internacional y que somos sus ojos del que usted no puede ver y lo ve a través de nuestro humilde canal mire asi es mis amigos hacerle atenta invitación a quien lo pueda compartir comentar verdad para que tengamos esta excelente interacción y para que mas personas lo puedan ver y disfrutar mira mira chicas van bailando este esta hermoso la verdad este caballo esta chulada mira uno dejo comprar uno mire don sami el sombrero ya lo andamos mire no mas nos falta el caballo solo nos falta el caballo porque se mira bastante bonito pero el que baile como esto verdad porque yo lo asi no el que baile como esto mire mire que bonito recorrido mis amigos asi que mira vamos a adelantarnos tantito aqui la niña anda con un poni mire que hermoso que hermoso que hermoso y recordale que nos contamos con derecho de autor a la musica de fondo eh que bonita se ve la niña en su poni vamos a ponernos a mi uno de estos quiero tambien y mira este trae su cachito Kevin mira este trae su cachito mira que bonito esta aqui en la pita en el festival del cangrejo mis amigos ay mira y que quieto coqueto ves y caballos de alta escuela mis amigos si es mira que bonito mis amigos y que no se lo olvide compartirlo comentarlo estiquetarlo mira que el esta peinadito va con un bulito se peinaron mas mejor que nosotros asi que quedo un de la mienta aqui mis amigos en este octavo festival del mira mira que letonas se mueve el ritmo que les toc oluyor tambien bailarines mas que uno si mire pero hay que tenerle cuidado tambien que como te digo verdad Ahí se andan asustados, cansados o estresados. Mira, este está bien hermoso también. En lo personal que hay, me da un poquito de temor, te lo digo. Y si cuando pasan cerca y con esas patadas, mira, con pezuñas las que tienen. Sí, la verdad sí, pero mira, está bien hermoso. Pero está bonita. No, pero yo estoy enamorada de aquel del blanco y negro. Del caballo, ahora no, del que nos trae. Del caballo. Del caballo. Recalcan. Mire, que es que está chulo. Estos son bien chulos, están más alimentados y bien maestrados más que yo. Sí, miren, así que miren, este así se inicia el festival del cangrejo. Acá en La Pita, mis queridos amigos de RH Digital Internacional. Y vamos a ver si podemos lanzar en vivo, ya que la señal acá es un poquito nula. Por eso lo estamos pregrabando para que usted no pierda ninguno de los detalles, mis amigos. Así que miren, ahí viene más caballitos y por supuesto las personas vienen atrás. Miren qué bonito desfile. Porque mire, acabamos de ver un bonito desfile, ¿verdad? De caballos, Kevin. ¿Qué te parece el desfile del caballo? Pues mira que la presentación ha estado bastante bonita, bien dinámica. Los caballos se miran bastante cuidadosos. Y la verdad que los bailes con los que nos han deleitado se ha estado bonito. Cada uno tiene su estilo. Y pues esperamos que a nuestros queridos amigos también les guste. Porque ha estado bastante alegre, bien emocionante. Y a mí me ha gustado. Hasta nos hemos querido llevar un caballo. Mira, y ahorita vamos ahí entrando, ¿verdad? Prácticamente donde inicia el festival del cangrejo. Y vemos una cantidad inmensa de personas, Kevin. Una cantidad inmensa de personas acá. Y mira, y no puede faltar la comida. No puede faltar ahora las pizzas, el recuerdito. Los juegos de lotería. Los taquitos, las minutas, ahora parece gran calor. Porque está haciendo una calor bastante fuerte. Entonces, y mire, y la mayoría, hoy se nos luchan los sombreros, gente. Porque aquí hemos visto un montón con sombreros. Nos sentimos como pez en el agua nosotros. Así es, nos sentimos también nosotros aquí. Pues nos damos el gusto con sombrerito. Andamos dando todo el toque ahorita también nosotros. Y mira, una panorámica así más arriba que usted puede ver. La inmensidad de personas. Y ahorita va un poquito lento. Ya que ahí, verdad, hay un como un, ¿cómo se llama? Un desfile de caballo. Pero mire, pero en toda la cuadra, verdad, bueno, toda la entrada, por dicho, porque cuadra no creo que sea. Usted puede encontrar, mire, ya sea bebidas, gorras, sombreros, camisa. Por eso usted se la manchó con un puncho, un puncho y se la quitó. Aquí, ahí. Ahí ya se puede cambiar de camiseta, mis amigos. Aquí, la verdad, lo que hace falta, pues, es venir. Venir a disfrutar, venirse preparado. Y mira, ahí están ya los cangrejos. Porque van a decir, cangrejos de manos azules. Aquí están, mire, ahí se los estoy enfocando, los cangrejitos, mire. Y eso ahora vamos a ver lo más, que son los cangrejos de manos azules. Acá, mire, ¿quién de ustedes, mis amigos, ya los ha probado? Hay que decirles que estos cangrejos, verdad, no crecen como los, bueno, son punches. Son punches. Pero, pero, lo curioso de ellos, que ellos no crecen en el lodo, así como tradicionalmente lo conocemos. Interesante. Ellos crecen, verdad, en los secos, en cuevas, casi, casi como los garrobos. Así que, bueno, la oportunidad de ver cómo ellos crecían, verdad, o cuál era su hábitat. Y era eso, era de, era de, como que eran garrobos los agarran, con trampas y un hoyo. No los agarran como en manglares, en el lodo. No, 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 imagínate, qué interesante, la verdad, de que cada criatura tiene su casita, como dice, su hábitat natural. Su hábitat, y algo tan sencillo, y a veces no sabemos. Yo me puedo confundir, que son arañas, tal vez. Arañas del campo, sí, y mire, también porque se oye chistoso, pero ellos andan en los árboles. Andan bastante en los árboles, pero aquí en la entrada vemos nomás, verdad, cosas no alusivas al evento. Vemos como que con chonguitas, colitas, cosas así, pero sí, verdad, vamos a enfocar más adelante bastantes cosas del punche, con cangrejos, manos azules. Como usted le quiere decir, mira, aquí hay artesanías también, pues, si usted le quiere venir, con este calor en los abanicos, la gorra, hay de todo un poquito. Así que este, mira. El sobrerito, de todo un poco, la verdad, mis amigos, aquí, pues, hay de todo, hay de todo. Aquí no hay de que, si usted busca algo y dice, no, no lo voy a encontrar. Aquí les llamamos los caballos, Kevin. Y aquí estamos con los meros, meros. Lo que han dado ya es la advertura a este bonito festival. La apertura. La apertura, exacto. ¿Apertura? ¿Cómo es? Apertura, con R. Ah, bueno. ¿Decirlo? Adver, apertura. Apertura. Ahí vamos a tener que... Lo voy a escribir y me vas a hacer planos. Así es. Diez planos. Mira, aquí vamos rapidito, porque en realidad sí me dan, no sé, caballo. No, me puedo dar una patada. Ay. Nos van a aflojar los tiempos. Ay, 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 ay. ¿Qué parece a mí ese caballito? ¿Ah, qué parece? ¿Cómo? Obviamente, porque sí nos da miedo. ¿Por qué? Mira, esta es cinta roja, peligrosa. Miren, miren. Sabe carácter. Miren, qué bonito caballito, ¿eh? Ay, qué alta escuela. Que no se logran ver. Ay, perdón. Ay, disculpen, mi amigo, pásenos. Miren, porque desconectó, ¿verdad? Doble tela, doble varilla. Aquí vamos. A tres dólares. Cachadita, sobrilla, tres dólares. Ay, 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 ay. Así que nuevamente encontramos los caballitos. Bueno, los caballitos no tienen nada. Son caballotes. Es que miren, ya por acá ya comienzan las ventas de los caballos. Miren, pero aquí, con cuidado, porque sí. Ay, 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 sí, miren. Ay, ay, ay. Ahí está, miren. Y aquí le vamos a enfocar, miren, los cangrejos. Miren, que ahí vienen todos afligidos por eso. Es que sí. Pero miren, aquí están los cangrejos de manos azules. Miren, ya listos para venderlos, ¿verdad? ¿Qué precio tiene la docena? 38 y la media. 18. Miren, pero miren, ustedes van a dar gusto acá con estos ricos. Ahora, cangrejitos que están bien manudos, mis amigos, miren. Así que usted se puede acercar y venir a este lugar, miren, y a disfrutar estas delicias. Así que mire, esto nomás está la entrada. Usted puede venir y adelante. ¿Qué te pasa, Kevin? Pues mira que me estoy bastante, como dicen, en clavo de los caballos, porque están bonitos, pero el mismo tiempo da como temor, ya que las patadas que tiran son bastante fuertes y peligrosas. Me enderecen mal los dientes. Ahí está, mis amigos. Así que miren, estos son los protagonistas de este día, los cangrejos manos azules. Y ahora vamos a continuar para adentro. ¡Ay, qué frío hace! Así que recordarle que somos Racho Digital Internacional, mis queridos amigos. Así que miren, ahí viene la cabalgata, ya venimos nosotros, así que vamos a meterlo por acá. Permisito, gracias. Gracias, para que usted pueda ver. Ah, quedó grabado, que se lo quitó, mire. Y mire, aquí donde usted puede ver que dice el festival, y aquí es donde está la actividad, mis amigos, porque todo el recorrido, Kevin, es verdad, de comida, no de cangrejo, es carne, pollo, o sea, comida tradicional, pues lo exhiben. Comida tradicional, los churrascos, más que todo también, este, como para exhibición de su negocio, que usted tenga, y pues me imagino que va a haber más sorpresas. Más que todo, solo estamos como que empezando, tal vez lo de los caballos sea como que una pequeña probadita de lo que venga más adelante en este festival. Y pues esperamos que usted también lo pueda disfrutar, mis queridos amigos, ya que está bastante emocionante, vemos bastante lleno. Y recordarle que nosotros contamos con derecho a la música de fondo, por aquí, Kevin, en todos lados nos acercamos, hay música con derecho. Ah, eso sí, es lo malo. Fíjate que eso es lo malo, ya que nos puede cortar la señal, nos puede interrumpir, ¿verdad? O se nos puede bloquear el video. Pero la intención es que usted disfrute, mis amigos. Lo hacemos con buenas intenciones, más que todo para que usted pueda ver un poquito lo del Salvador. Y pues pueda disfrutar. Si usted no puede venir hacia su país a disfrutar, por lo menos aquí tiene RH Digital Internacional, grabando cada momento para que usted no se lo pueda perder, mis amigos. Así que no se le olvide compartirlo, comentarlo, y sobre todo, ¿verdad? Etiquetar. Y también no se le olvide visitar las otras tres plataformas, que son YouTube, TikTok, Instagram, y por supuesto, Facebook, para que pueda disfrutar del contenido bastante variado que ofrecemos para cada uno de ustedes. Con mucho cariño, ¿verdad? Los chicos de RH Digital Internacional, como siempre les mencionamos, somos aventura, turismo, diversión, entretenimiento, pero sobre todo, somos sus ojos, de lo que usted no puede ver, y lo ve a través de este bello y humilde canal. Así que vamos a transmitir otra parte, mis amigos, de este festival, y mire, ya comienza a pringar, Kevin. Me imagino... Me imagino que... Guardé el otro osmo, vamos a transmitir solamente con esta, y ahí está comenzando a pringar, así que Kevin va a guardar el osmo con el teléfono para poder tener acceso a una sombrilla. Mire, pero así es el ambiente, mire, y se vino la lluvia, bueno, no, todavía no, pero ya casi, mire. Así que mejor, mis amigos, porque está un clima bastante, bastante caliente, así que que nos refresque un poquito. Así que, mire, vamos a ver si pasamos por estos lados, ya que allá, en frente, en frente, es muy costoso. Mire, pero aquí vamos a pedir permiso para pasar. Porque, mire, esto está bastante, bastante, verdad, bonito. Así que... Y ya vino Kevin con las sombrillas, ¿ven? ¿Ven, nosotras? ¿Ven, nosotras para ti? ¡Ven, nosotras para dos! Y mire, se nos vino el ajo, mis amigos, a refrescar un poquito acá, verdad, el Festival del Cangrejo, el octavo Festival del Cangrejo acá, en La Pita, Tecoluca, mis amigos, mire qué panorámica de la que les estoy mostrando, donde está, de verdad, este otro festival. Mire, por acá sí veo, verdad, que hay algo de punchito por acá, mire, punchito en tomatito en el guaste, mire, qué rico, mis amigos, qué delicioso. Vemos por acá, así que, mire, aquí anda Kevin ya preparado con la sombrilla y no se golpea ahí a la señora. ¿Tiene que ojo o no querés decirte? Aquí los guarden ya. Ahí está. El otro micrófono, aquí lo andamos, amigos, espero que me escuchen muy bien, porque andamos aquí en La Pita, en el Festival del Cangrejo. Esperemos que lo esté disfrutando, porque nosotros aquí los olores, la verdad que ya lo sentimos. Espera que la hunde. Espera que la hunde. Mire, mis amigos, sí que usted puede venir a disfrutar. Esto va a estar todo el día, mis amigos, todo el día. Usted puede estar allá Kevin, que la sombrilla me está pegando con la mía, y pues ahí está, ahí está. No hay que hacer interferencia. Sí, porque la sombrilla pega con la mía, pues ahí la regamos. Mira, así que ya, verdad, se nos vino esta agua así de repente, así que vamos a ver cómo está el ambiente acá en La Pita. Así que muchísimas personas le han fregado su negocio, porque en realidad Kevin, creo que no se la esperaban. No, fíjate que no se esperaba en La Tormenta. Y mira, va a estar uno de mis grupos favoritos. Mire, la orquesta de los presos, ya está aquí, verdad, de los reos. Mire, esto, tuvimos la oportunidad ya de tenerlo. Y córrele, 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 muchachos, porque ya viene la tormenta. Así que vamos a llevarle, verdad, este día, verdad, este hermoso video. Yo creo que es el vino un poquito más fuerte, Kevin. Vamos a preparar porque, bueno, no sé ni cómo enseñárselo, porque andamos un cable jalado. Pero volvemos en breve minuto, mis amigos, por la lluvia. Bueno, venimos para acá, mis amigos, porque empezó a llover y el terejo no creo que nos estaba cayendo porque está súper caliente. Ustedes vieron la humedad que se encuentra en este momento acá. Está bien caliente. Mire, a pesar que estamos a la par, o la del mangrar, aquí. A ver, Kevin, esto por ahí. Para que usted pueda ver, mis amigos, que está lloviendo, bueno, brincando en estos momentos. Y por eso era, pero mejor, porque para que refresque. Pero mire cómo viene el tío ya para el festival, mire. Viene una canoa, o lanchica, no, porque no tiene motor, no es lanchica, es canoa. Mire, aquí está, la verdad, el mangrar, mire, la pinta, mire. Bien se ve el agua como que turbia, es porque está pringando, mis amigos. Está pringando, pero eso no evita que la gente venga a disfrutar este festival acá del cangrejo. Ya encontremos bastantes amistades de Santa María y personas que son seguidores de nosotros. Y mire, aquí abajo los árboles no llueve, pero allá, en la zona de la Vente, Kevin, como no hay árboles, ahí el agua cae rezo, pero por acá, mire, no. Así que mire, no se nos desconecte, porque esto va a estar súper bonito, súper genial, mis amigos. Ya se está organizando la banda de los reos. Así que mire, para que usted la pueda ver y disfrutar junto con RHS y tal, internacional. y así que sí, mire, no se está organizando. ¡Vamos, de perito el escamazo! ¡Eso, de eso! Ahí que viene, amigos, ya volvimos, ya el agua ya se calmó. Ahí llegamos a dar un pequeño recorrido para que usted pueda ver el ambiente en estos momentos, ¿verdad? Ya está pringando, pero ya es poco, Kevin. Ya se refrescó un poco ya a la mañana, pues esperamos que así continúe, pero que no llueva más y que no salga el sol, porque el vapor se siente fuerte. La verdad que sí, mire, pero ya después vamos a hacer un coquito, mire, por aquí hay unos ricos cocos para tomarlos, para que no nos va a dar algo. Así que vamos a tener para acá para que usted pueda ver el ambiente. Agüita de calzón Esa no la dejes tomar Agüita de calzón Porque te puede llevar Agüita de calzón Nunca te dejes engañar Agüita de calzón Porque loco vas a quedar A todos mis amigos Yo les quiero aconsejar Que por una mujer No se dejen engañar Si te invitan a su casa Tenga mucha desconfianza Porque hay una bebida Que no la debe probar La preparan las mujeres Que no quieren acampar Usan la ropa interior Para darte un buen sabor Y aunque tú no lo creas Quedarás loco de amor La baja que tiene el agua No tiene explicación Pero quedarás curado Con el agüita de calzón Agüita de calzón Esa no la debes tomar Agüita de calzón Porque te puede embruzar Agüita de calzón Nunca te dejes engañar Agüita de calzón Porque loco vas a quedar Agüita de calzón Esa no la debes tomar Agüita de calzón Porque te puede embruzar Así que ya saben Amigos, no agarren Agüita de calzón Miren, nomás Hay que recordar Que somos el agüita de calzón Internacional Y que somos sus ojos Pero que usted no puede ver Mira, aquí se vive En el octavo festival El cangrejo Así que miren No andamos A ver Porque se nos corta Se nos cabra El ojo Con otro cabra Con el beso Pero vamos a ver Si ponemos Los otros micrófonos Usted sabe Que es el digital Siempre anda listo Y preparado Así que para mientras ve Estas hermosas imágenes Gracias por esos hermosos aplausos Fuerte el aplauso Para Pedrito el escamoso Salvador Ello Que nos acompaña Gracias Miren, yo creo que El bloomer de la suegra Me traje el compadre No, 16, 60, 40 Híjole Bien grande Este chunche Así que si me atreve Usted sabe que se mueve ahorita Es porque vamos a conectar Los micrófonos Gracias Espero que lo estén pasando bien Espero que me despidan Con un fuerte aplauso ¿Quieres ver este lindo público? Ahí estamos Está bien, gracias Fuerte el aplauso Muchas gracias Aquí Aquí ¿Quién va a agarrar Este chunche? Gracias Como sato Hola, hola Hoy sí Así que hoy no vamos a meter mucho Hola, hola ¿Dónde está la genisita Desde La Paz? A ver ¿Quién lo visitan de La Paz? Que se escuche fuerte ¿Dónde está la gente que viene Desde San Salvador Ciudad Capital? Bienvenidos todos Por supuesto Gracias por visitarnos La gente de San Miguel ¿Dónde están? Ay, no me doy Eso, Usurután Me decían por ahí Bienvenidos, Usurután Gracias Eso También bienvenidos A todos los que nos visitan Desde acá El departamento San Vicente Y también Los turistas locales Que están Aguachapán Aguachapán Presente Fuerte el aplauso Bienvenidos Gracias También a toda la comunidad Que nos acompañe Desde el exterior Los hermanos lejanos Que han venido En los que hay Regenación de Reino Como se agarra Hoy sí Un salido Porque se nos había Vido la tormenta Y se nos quedó Un poquito Sí, queremos agradecer También a los buenos amigos Y ponernos A las páginas Amigas Que andan disfrutando Y dando contenido Para poder Dar a poder En este festival Queremos agradecer Por acá teníamos A una página Que es Tecoluca Plus Que estaba En este festival Tenemos a la vida Y miren Estas gotas Que cayeron Creo que Alborzó más El calor Mis amigos Espero recordarles Que estamos En todos los terrenos Con Kevin Llevándole Estas imágenes A todos ustedes Gracias Mis amigos Esperamos que usted También lo pueda disfrutar Así que no se le olvide De compartirlo Comentarlo Etiquetarlo Y también No se le olvide Visitar las otras Plataformas Que son Youtube Instagram Tik Tok Y Facebook Puedan disfrutar Del contenido variado Que ofrecemos Para cada uno De ustedes Esperan de verdad Que lo pueda disfrutar Al lado de sus amigos Amistades Familiares O si no Usted solito Pero siempre y cuando Lo disfrute Con GRH Digital Internacional Nos despedimos Y les deseamos Bendiciones Para todos Para todos Para todos Gracias.